...para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado José Ruiz Saragón. Muchas gracias, señor presidente. Una cuestión de privilegio que va también dirigida al presidente Mauricio Macri y a algunos funcionarios de mi provincia. Vengo por este acto a decirle y a visibilizar una cuestión referida a la memoria y a la verdad y a la justicia. Quiero contarles a todos y a todas que a través de un decreto el día 10 de mayo, decreto 345 barra 2019, el Poder Ejecutivo dispone de un inmueble que es sitio de memoria en la ciudad de Corrientes, el R.I.9, que de hecho ha sido una causa emblemática en nuestra provincia, en lo que ha sido la lucha por los derechos humanos, para enajenar ese inmueble en función de desarrollar negocios inmobiliarios y un desarrollo urbanístico. Este es un hecho más de que la alineación Nación-Provincia y Municipio, que han dicho en mi provincia, lo único que ha generado son grandes negocios para el intendente de la ciudad, Eduardo Tazano, el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y por supuesto el presidente Macri, que se quiere quedar con toda la costanera correntina para seguir guareciendo sus cuentas y para seguir haciendo de los correntinos su negocio, su lugar desde donde va a seguir sacando dinero para nutrir sus cuentas. Yo vengo a decirle acá, como correntino al presidente Mauricio Macri, que no vamos a permitir que se siga manchando la memoria, la verdad y la justicia. Por los 30.000 compañeros vamos a defender ese sitio. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.